Este amor Este amor Es cada vez más fuerte No quiero esperar A decirte Cuando gritaré Que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Tomar mi vida, esperar tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia Ya eres un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No son celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida, esperar tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No saben que eres tan especial Y que a mi corazón llegaste Digan lo que quieran jamás Podrán saber nada No saben nada entre nosotros Un pequeño secreto Tan tuyo y mío Yo quiero gritarlo Yo quiero gritarlo Al mundo le diré que eres mía Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No son celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida, esperar tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida, esperar tu amor No sabe nada, no sabe nada de nosotros No, 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 no No sabe nada entre tú y yo No